Desinforma Belkizargueta. ¿Recuerdan la promesa del gobierno de no más impuestos? Dos meses después y ya la rompieron. Una de las mentes maestras de las elecciones de 2017 hizo ascenso en el Partido Nacional. No puso a temblar a la oposición, sino a miembros de su propio grupito. El Zoom con el polémico Jesús Mejía. Te invitamos a conocer los detalles en nuestro resumen en la página de Diario Tiempo en Facebook. ¡Gracias!